Un buen desalún chapi Por eso no me gusta ponerles horas en el video No mira el video, no se supieron Amigos que me atojaron unos palalos con crema Hola, ¿puedo comprar los chines, por favor? 5, 6, 7 Es una hora feliz ahora mismo ¡Es bueno! Pero me mancha aquí El caramelo, ¿viste? Hola, ¿cómo están mis youtuberos hermosos? ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Aquí estamos como cada día, amigas, presentes aquí con ustedes Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé a qué hora me estén viendo Bienvenidos nuevamente a este vlog, a este sub canal Les cuento que aquí ando ya medio arregladita, medio peinadita Aquí les quise mostrar otra cara de la moneda Pero sin maquillaje Y ustedes ya saben que lo que tengo en mi cara es mi tratamiento para mi cara Y sí, amigas, pues bueno, aquí ando comenzando el día de hoy Hoy estamos día jueves Así que gracias a Dios ya estamos ya entre jueves y viernes Y mañana viernes, gracias a Dios Y pues sí, amigas, aquí ando iniciando el vlog Yo me levanté desde muy temprano, amigas Estoy despierta casi desde las 5 Se los publiqué en Snapchat y se los publiqué en Instagram también A las 5.27 me levanté, amigas, para que vean, se los voy a enseñar Y si todavía no me sigues en Snapchat, en Instagram, Facebook Aquí abajito te voy a dejar Cómo me puedes encontrar Estoy como Denise Channel Para que me encuentres Y en Snapchat estoy como Denise-Castillo Y sí, amigas, miren Me levanté a las 5.27 de la mañana Aquí están, miren, se los publiqué hoy en Snapchat Y pues sí, aproveché, amigas Digo, bueno, cada vez que me levanto temprano me alcanza el día Entonces digo, no, me voy a levantar de una vez Y todo, entonces me levanté También se los publiqué en Instagram Si no me sigues en Instagram Estamos como Denise Channel Miren, se los voy a enseñar para que vean que también se los publiqué Aquí están, en Instagram Me voy a meter otra vez para que vean que Que es en Instagram, amigos Miren, ahí estoy en Instagram Me voy a meter a mi historia Casi no se ve, amigos Ahí se lo es, ese es el video No por guapo Ahí está Miren, a las 5.27 Así es, amigos Así que me levanté con las pilas bien puestas Y pues bueno, amigos Ahorita lo que voy a hacer es de que voy a ir a desayunar Porque ahorita sí ya tengo hambre Ahorita son las 8.46 Estamos días jueves, como les dije Y pues bienvenidos a este su canal Espero que se queden aquí conmigo hasta el final Por favor Y no se muevan de ahí Porque yo regreso en un ratito Ustedes ya saben Ustedes ya saben que no se tienen que mover de ahí Porque después de que yo ponga el dedo aquí Me aparecería ¿Qué les dije? ¿Qué rápido iba a venir? ¿Ya vieron? Ya estoy por acá con ustedes Así que no se desesperen Take it easy, take it easy Amigos, ya hice mi desayuno Lo más que me vine a ver lo del video Porque por eso miren Por eso no me gusta ponerles horas en el video De a qué horas voy a subir el vlog Y todo eso No me gusta ponerles nada de eso Porque cuando uno mira el video no se subió O algo pasó con el internet O algo pasa Y el video no se sube Yo por ejemplo me gusta dejar los videos en la noche Porque en la noche no hay ninguna congestión De redes aquí en la casa Ni nadie está usando el internet El video se sube Entonces ya lo tengo para el otro día Pero así como ahorita Pues no se subió mi video Que yo les quiero poner el día de hoy Entonces vine y empecé otra vez a subirlo Pero no quería subir Vamos a ver si ahorita ya quiere subir Y amigos, ya me hice mi desayuno Ya me hice mi desayuno Un buen desayuno Chao Como esta blusita típica Chao De corazón De corazón Bueno, les voy a enseñar mi desayuno Miren, tengo unos huevitos en torta Le decimos nosotros Amo frijoles negros Platanitos Amigas Y a estas ya les metí una mordida Porque no me aguanté Me hice una taza de café con leche O leche con café Tengo aquí una salsita Un chirmolito Como le decimos nosotros Tengo crema para echarle a mis platanitos Y tengo queso también Y las tortillas Chicas, a mí me gustan comer Mis tortillas así Tostadas Me gusta comérmelas Y eso es lo que tengo aquí amigas Así que ahorita voy a desayunar Y si ustedes están comiendo Pues provechito Amigos, aquí le ando friando una salchichita florecita Que apenas se levantó La una y media Ya se duermen bien tarde Estos chamacos Pero ya tiene hambre Entonces le ando haciendo su desayuno Hoy les cuento que no voy a cocinar amigos Hoy me dijo mi esposo que no cocinaran Pero ahí me he estado Haciendo otras cosas Y no cocinar Aquí está florecita Y ya va a desayunar Siéntese pues mamita Y yo ando aquí aprovechando de editar amigos Ya que no está mi esposo Entonces aquí ando yo Comenzando a editar este video Les acabo de publicar el otro video Amigos, se me antojaron unos palmanos con crema Ahorita me los voy a preparar Tengo ganas de ver una movie Porque mi esposo no ha venido Le tocó ir a hacer Les conté verdad que iba a ir a hacer un trabajo allá con Un amigo de nosotros Se llama Don Enrique Y no lo terminó la otra vez O no se pudo Algo así, no me acuerdo La cosa es que ahorita Ya me llamó que ahí está con él Y entonces Y se va a tardar de plano Entonces yo me ando haciendo aquí Unos bananitos con crema amigos Ustedes como ustedes saben Yo no uso plato del otro No me gusta estar lavando el trasterío Miren ahorita el trasterío que lavé Y no amigos Yo también me canso No se crean Entonces prefiero el desechable Aquí en Estados Unidos se usa mucho eso Lo desechable amigos Es que la verdad que no da tiempo A veces Más si uno trabaja Pior todavía Vaya uno en sus países Hay quien le trabaje en la casa No hay pena Le pide uno hasta el control Le pide uno Si uno está sentado En la sala Y tiene el control al lado Le dice uno a la muchacha Jalame el control Porque hasta eso Pero aquí no amigos Aquí no Aquí tener una Alguien que te ayude Es un lujo Y bueno Me voy a sentar Y me voy a poner a ver una movie Amigos Voy a mover la pantalla Para acá conmigo Porque Aquí voy a buscar A ver qué películas hay A ver qué hay A ver qué hay Voy a bajar aquí A las A las nuevas Ok Esta es Vamos a ver Esta 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 fue la que vi Les conté en el blog pasado La boda de Valentina Bien bonita Escape Every Every Ay Esa ya la vimos o no Oh Si ya la vimos Esa ya también Ya la vimos Esa 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 la estábamos viendo ayer también amigos Pero Estaba algo Malcriadita Y aquí estaba mi papá con nosotros Ni modo de verla Bueno No salían cosas malas Pero Estaba algo malcriada Eso que la voy a adelantar Porque ya todo esto ya lo vi Ok Ya la estoy viendo aquí amigos Así que Los veo En un ratito Amigos Ya vengo aquí en el carro Ya viene mi esposo Puso los lentes Esta super caliente aquí afuera Super super caliente Y ahorita Voy a ir al Starbucks Se nos antojo un café Y a ver que comemos Así que Ahorita voy a ir a ver que compramos para comer Y un café de Starbucks Vamos a ir a ver que comemos ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, ahí abajito, ya sabes si activa la campanita y eso nos ayudará bastante para que este canal siga creciendo. Ok, bienvenida y gracias por andar por acá. Después me dice mi amiga Jenny, me dice saluditos Denise. Dice, a su niña también le regalan cositas en el dentista. Dice también, sí, eso acostumbran aquí, ¿verdad? Que por premio o porque se hicieron bien las cosas o algo en el dentista, le regalan ahí algunas cositas. Y sí amigos, pues es lo que le quería mandar saludos a ellas. Gracias por ver mis videos, por el apoyo que siempre me brindan. Yo también ya vi tu video amiga, espérame que ahí viene mi hijo. No sé, aquí es el CVS. ¿Quién dice? No me recuerdo, está aquí, pero ya mi ley es precioso y no es aquí. Entonces en el CVS. Sí, pero si quieres vamos a la edad que mira, pues yo le regreso para las haces. Si no, eso se les va a la edad que... Mira, ya se sacó eso. No, pero él dice que ya los quiere ahorita. Bye. Vamos a pasar por ellos ahorita. Si llegan todos así, mi hijo, ni modo. Él es el que nos está poniendo a que hagamos las cosas. Ahora bien, vamos para el CVS, amigas, porque no es aquí, dice. Que si no es en el CVS. Así que ahorita vamos a manejar para allá. Un desorden. Un desorden. Sí, seis de esos. ¿Puedo comprarlo? La cheeseburger, la rodeoburger, la hamburguesa. ¿Sabes qué? No, eso es. Solo este. Ok, eso va a ser 7 o 8 segundos. Gracias. 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 Como traigo el pelo ya. Ya se me desconchufló el peinado, amigos. Gracias. Gracias. Oh, ok. ¿Está bien? Que el pollo se está cociendo. Que me vaya para allá atrás y que allá no lo lleve. Aquí vamos a esperar las hamburguesas, amigos, porque el pollo se está cociendo. Pues, todavía no está. Aquí no los van a traer. Gracias. Gracias. ¿Te dieron ketchup? No sé. Ya, 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 ya tenemos. Revisa. Sí. Sí. Dos. Ay, Dios. Te faltan más. Pero qué ricas están. Están ricas o no es como de mucho. O será el hambre o es, no? Esas y están ricas esas copas. A mí como se me gusta me gustan las del McDonald's. Las babas. Ay, son para emergencias de animales. No se sepa. Y también para los ojos. Para animales. Calísimo. Yo. Sí, te lo ven ahí en Mercedes. El dueño, el único de Tarabajano, es Mercedes. Mercedes, imagínate. Ay. Ay.